Empezaron a relacionarlo Y esas son las pruebas de lo que ha logrado Pa'l gobierno es toda una amenaza Pa' Michoacán es una esperanza Ha combatido la delincuencia Limpiando los pueblos de todas las ratas La milicia quiere desarmarlos Pero no es tan fácil, trae muy buena raza No es rebeldía, no somos sicarios Bien lo saben que no asesinamos El gobierno olvidó sus labores Y al lado contrario pronto se inclinaron Eran buenas esas recompensas Y varias campañas les patrocinaron El pueblo sometido a su orden Paga cuotas y no importa de dónde Desde el más humilde comerciante Como ganaderos y empresas mayores El dinero lo manejan ellos Y nadie miraba todo ese desorden Con creadas las autodefensas Por su hile sin ninguna escuela Sin conocimiento para las armas Y así poco a poco se expandió la fuerza Hoy ya son varios los municipios En donde se miran cumplidas las metas Si señores soy el cirujano El que ahora aprieta un rifle en mano Porque quiero pelear por mi gente Pelear por mi raza, por los michoacanos Y aunque muera y empezó la guerra De que han de seguir y la confío en mis muchachos Mi chocan, mi tierra de valientes Sé que aquí quedaré con ustedes Pero también se me iré contento Por haber liberado a toda esa gente Este triunfo son las recompensas Y así se concluyen pa' mí los seres